Música ¿No os ha pasado cuando estáis como estudiando un personaje? Hay veces que no vais de Daphne o de Marian o de nadie y vais como de vuestro personaje a vivir la vida así. Yo lo he hecho a veces, en plan para probar. Desde el personaje, no desde mí. Sí. Bueno, a mí me pasa un poco sin querer, pero por el hecho de ser una flipada. Claro, por intentar. Entonces yo me estoy leyendo un guión que soy no sé qué y me bajo a las escaleras como un poco flipada. Pero como cuando eras pequeña y de repente te vestías con lo que sea, yo le pedí a mi madre que me tratara mal. En plan, no, no, tráazame mal. Un poco como juego. Yo qué sé. Es una desgraciada. O sea, cuando te dicen, ¿no te llevas al personaje a casa y tal? Digo, hombre, yo intento no, porque también te van a ver los personajes que tengo como para llevártelos a casa. O sea, no podría vivir. Yo voy a emular a Susan Sarandon en Sitges que dijo, yo soy una actriz que cobra. Cuando hay dinerito, que estamos, cuando se dice acción, voy y cuando no, soy yo. Gracias. Gracias. Gracias.